de la estudiantina como tres años, allá en la década del 90, sí. Se traían esos grupos musicales que eran una locura, eh. Ahí lo escuché, lo vi por primera vez a Lito Nevia, por ejemplo. No me diga. Se lo llevaron a Lito Nevia. Qué nivel. Así que, bueno. ¿Cómo le va José Chema, Intentente de Empedrado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Usted tiene mi edad, o sea, que usted se habrá ido a esas estudiantinas de la década del 80, la década del 90, ¿no? Sí, pues, claro. Acá pasaron los artistas más resonantes de ese tiempo. En realidad, hace 57 años, comenzó la fiesta provincial de los estudiantes en 1967. Así que, desde ahí en adelante, tuvieron su momento de esplendor, su caída, y bueno, siempre buscando recuperarla, ¿no? Claro. No es tan sencillo, pero hay que proponer permanentemente cambios, y bueno, es lo que estamos haciendo, y cambios convocantes, y ayornarnos a los nuevos tiempos que tiene el estudiante, sobre todo. Es la fiesta de los estudiantes, a veces piden determinada cantidad de grupos, y hablamos ayornarnos, porque en realidad es la fiesta del estudiante. Y nosotros tenemos una agenda todo el año, así que podemos diversificar la oferta musical. Claro. Y es lo que buscamos permanentemente, Diego, poder hacerlo. Entonces, me parece que siempre va a ser convocante empedrado por la ciencia misma, de tener 57 años, uno de los eventos más tradicionales, emblemáticos que tiene la provincia de Corrientes, y la región que es la estudiantina de empedrado. ¿Cuánto aporte de empedrado, entonces, a la cultura? No a lo tradicional, digamos, pero sí a lo moderno, a lo novedoso, partiendo de la mansión de invierno, y pasando por esta fiesta del estudiante, que todavía tengo la duda de por qué se hizo hace 57 años la primera fiesta del estudiante en empedrado. ¿Cuál fue el eje movilizador para que los estudiantes, no solamente de empedrado, sino de toda esta parte de la provincia de Corrientes, vayan a empedrado a festejar? Y el inicio fue, tal cual son los inicios, es autoconvocarse en un lugar, y los empedradeños desde una escuela invitarlos a sus compañeros de otras escuelas, sobre todo la capital que se venía masivamente, la capital de la provincia, con tantas escuelas secundarias, y de ahí ir sumando a la región. Porque si nos vamos, intendente, si nos vamos por cantidad de estudiantes, lo lógico hubiera sido que la fiesta sea acá en capital, pero no... Claro, claro. Empedrado fue la... Como la feria de artesanía, lo mismo. Exacto, exacto. Buscan convocarse, y eso es lo bueno, por lo menos en este sentido practicamos fuerte el pederalismo de los correntinos. Ahí está. Tenemos que seguir sosteniéndola, porque me parece que le da oxígeno también a las localidades, como para que puedan hacerlo vigilo. Es increíble a todo el trabajo que hace una misma comunidad, porque es una comunidad integrada, y porque trabaja alrededor del gran turismo que hoy tiene empedrado lo que es, que puede haber tenido altibajo. Por eso digo, estamos pasando de atravesar un gran momento los empedradeños, los correntinos también, porque es corriente, y podemos lucirnos los correntinos a través de empedrado de esta forma. Aparte, empedrado en un lugar privilegiado respecto al río Las Barrancas, un lugar único, ¿eh? Claro, y el enclave mismo del anfiteatro. O sea, el anfiteatro que es místico, que es icónico, que atrae, que tiene un sentido especial, donde existe el único monumento en Sudamérica del estudiante. Donde está jerarquizado el estudiante aquí, donde se muestra, y de aquí sale la reina provincial que después nos representa a los correntinos en San Salvador de Jujuy. Y esa es la gran fiesta nacional del estudiante, ¿no? Claro, que es la fiesta más importante de los jujeños, la más importante, ¿eh? Estamos hablando de Jujuy, capital nacional de los estudiantes, y teniendo sus carnavales, también eso es muy famoso, Ticara, y bueno, en toda la zona de Florencia, ¿no? Pero su fiesta, su fiesta es la fiesta nacional de los estudiantes. Lo pude vivir un par de años, y realmente la fiesta, como la nuestra, la fiesta nacional del chamamé, la fiesta nacional del carnaval, para ello la fiesta nacional de los estudiantes. Y termina... Y bueno, y esta posibilidad la tenemos los correntinos hace 57 años, de enviar a nuestros representantes de corrientes, que sale acá en el pedrado. Estamos muy orgullosos, y somos muy celosos, cuidadosos de este sentido, de poder seguir sosteniendo la que no es tan sencillo, pero hacemos todos los esfuerzos como para que sea imponente, y que sea participativo, y que puedan disfrutarlo en familia, sobre todo, que es lo que pedimos. Y detrás de eso viene la fiesta de la guampa, ¿eh? Ah, eso está en octubre. No, de eventos privados. Son eventos privados. No, a las fiestas, en febrados viven fiestas, tienen una fiesta toda la noche. O sea, salimos hace una semana de una multitudinaria participación en las fiestas patronales, fueron multitudinarias de hoy. A ver... Pero todo prevé también, con los números que traemos ahora, esta noche, esta noche, hoy viernes, va a estar ahora, esperando la primavera, el mes más lindo, la estación más linda que tenemos, esperando la fiesta del estudiante, traemos a Matías Valdés, un gran artista uruguayo. Sí. Realmente, y grande DJ aquí en la región, como para que arranquemos con toda la fiesta provincial de los estudiantes, para darle continuidad. El sábado, el domingo, con grandes números, grandes propuestas, con mucha actividad antes del día, durante toda la jornada, un festival musical que va a pasar un fin de semana realmente muy atractivo. Por eso invitamos a la familia, como para que puedan acompañar a sus niños, a sus jóvenes, porque de eso se trata. El estudiante tiene todas las edades. Claro, no es exclusivamente para estudiantes secundarios o universitarios, sino todos aquellos que... No, no, primario, secundario, universitario, pero siempre es importante, hoy más que nunca, el acompañamiento de los estudiantes. Claramente, claramente. Porque algunos chicos ya se preguntan antes, no, quizás vos, como vos, o la señora que está contigo, no me estoy acordando el nombre. Teresita. Sí. Teresita. Teresita también habrá venido. ¿Seguro? Ah, ¿cómo? Imagínese, me recorrí todo, ¿eh? Está por eso. Tu pariente debe ser lotero también acá abajo. También. Bueno, mire, hay todo un tema con eso, porque a mí me llamaron una vez, me dijeron, este, vos sos pariente de los loteros de empedrado, y yo unas ganas tenía, porque me dijeron que podía heredar algo ahí, pero después parece que al final no. Capaz que sí, que sí. Imagínate que eran los más poderosos económicamente de corriente. Yo soy la parte pobre, intendente, pero bueno, si nos podemos hacer, no sé, algún análisis de ADN, y a lo mejor me toca, ¿quién le dice? No sé, un pedacito de una chacra. ¡Algo! En la gran distancia, en los grandes barcos, en la época de la mansión de Izquierda, imagínate de lo que estamos hablando, el lotero. ¿Tanto, tanta...? Un lotero le donó a su hija, no, le hizo, le llevó a hacer un teatro, que es el Teatro Dora, que es el Teatro Dora también, este intendente, que está recorrando con actividades, ¿no? ¿Puede ser? Sí, estamos en plena actividad, la segunda feria del libro, la educación y la cultura. Así que estamos con mucha actividad, hoy está el Topo Subir, está presentando la historia del Chamomé, en alusión justamente ayer fue el Día Nacional del Chamomé. Actividad intensa, entonces, en empedrado, actividades culturales, actividades del libro, actividades por el Día del Estudiante también, la fiesta patronal, el señor hallado, por cierto, septiembre, muy intenso allí en empedrado. Le agradecemos su tiempo y, por supuesto, hacemos extensiva la invitación, porque va a estar cantante uruguayo en los próximos días, reiteramos, intendente. Hoy, hoy. Hoy, esta noche. No, próximo día, hoy. Hoy es el día, hoy arrancamos con todo. Y, bueno, muchas propuestas musicales realmente importantes. Las tres jornadas que tiene un corolario el día domingo con desfile de carroza y, bueno, la prevención que viaja Villa Gesell, aquel discurso que salió triunfador, sería de tantas actividades que llevaron a cabo desde el marzo. Así que finalizan el día domingo. Intendente, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a Dios, gracias a Teresita. O sea, bueno, están invitados. No lo hagan virtualmente, háganlo precisamente. Vamos a hacer el esfuerzo ahora. Sí, voy a ir y voy a buscar algún lotero, algún lotero que a Tea ya. Claro, es que enganche a algún lotero conocido. Usted, aparte, menos un par de loteros de ahí. Acá, seguramente tenés toda la fortuna, porque son parte de un medio dueño en el prevenado. Sí, bueno, imagínate, va a Teresita y hace uso de su... Ah, ¿sabes qué? ¿Cómo? Gracias, Cheme, un abrazo. Un gusto. Hasta luego. José Cheme, intendente de Empedrado, ¿eh? Te digo, yo estoy perdiendo mi tiempo. Si hay algún empedradeño que está viendo que sea de apellido Lotero, ¿está este bracito dispuesto para la sangre si quieren sacar y ver si somos parientes? Si hay algo que se pueda heredar, no sabés lo bien que me vendría, ¿eh? Bueno, son las once y media ya.